2015, un día como hoy, el asteroide 2004 BL86 pasa a una distancia de 1.192.362 kilómetros de la Tierra, tres veces la distancia de nuestro planeta y la Luna sin representar peligro alguno, pero aunque no le suene muy cerquita, pasó cerquita, 1.192.362 kilómetros de la Tierra, uno dirá, pues no lo alcanza, pero estaba grandote el asteroide, si nos hubiera dado, nos hubiera dado en toda la bandarina.